Quiero enseñarles cómo modificar la información de una de las páginas internas de la página web. Lo primero que voy a entrar es a WordPress, luego voy a ir a este link que dice Páginas. Al entrar al link de Páginas, que ya tengo abierto aquí, lo que hacemos es a Páginas Publicadas, aquí voy a ver el listado de todas las páginas que aparecen en este momento publicadas y luego voy a buscar aquí donde dice Mujeres. Voy a dar un ejemplo aquí y le doy clic en Buscar y me va a aparecer esta primera página que dice Amigas Mujeres. Precisamente así es como se va a ver la página de Mujeres. Y lo que voy a hacer ahora en este momento es ver cómo es que está configurada toda la página. Entonces, este es el título, aquí es donde aparece el título de la página. Este es el link en el que aparece la página cuando entro. En esta zona de aquí aparece lo que se llama la información que está configurada con este sistema que se llama BAMTAM, que es un sistema para adicionar contenido. Que es de jalar y soltar. Pero aquí en esta está la estructura interna de cómo se ve la página. ¿Ok? Aquí está toda la información, los bloques, las columnas. A la parte derecha, en donde dice Publicar, yo puedo ver primero cómo hacerle update a la información que yo ya he actualizado. Y aquí en esta que dice Preview Changes, es donde se ve cómo es que se ve la página cuando yo ya la voy a actualizar. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que se ve la página. Si ven, hay un slide en la parte de arriba. Luego hay una columna, pero esa columna se divide en dos. Uno donde hay una foto y otro donde hay información. Foto, información. Link e información. Y luego los próximos eventos del Ministerio de Amigas. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para actualizarla? Lo primero que voy a entender que para actualizarla es la información. Entonces, es lo primero que quiero actualizar. Aquí donde dice Text y acá dice Text Image. Estas son las dos columnas. Luego viene un divisor. Estas dos columnas de Text son las mismas dos que yo estoy viendo que aparecen aquí. Como les decía, una columna con texto y una columna con imagen. Tengo que ser muy, muy cuidadoso en el momento de darle clic a esto. Si al momento de darle clic se le ilumina de amarillo, significa que usted modificó algo de la estructura interna de la página. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, esto si ven que cuando me paro fuera del palito me aparece un cursor de movimiento. Si yo hago ese amarillo, significa que modifique algo de la estructura de la página y ya no lo puedo actualizar. Lo que usted va a hacer es que va a darle Refresh a esta página. No la actualice porque eso que cambió en la estructura, usted no sabe qué fue lo que cambió. Por eso les digo que tienen que ser bien cuidadosos al momento de darle clic acá. Todos los cambios que usted haya hecho no se guardaron porque no le di Update, porque me apareció precisamente eso amarillo. Por eso es importante que yo cada vez que dé clic en una barrita de estas para editar, por ejemplo, voy a editar este primero. No me apareció amarillo, significa que estoy bien. Todos los cambios que yo haga precisamente en este momento, en esto que va a aparecer a continuación, yo lo salve y le dé Update. Esta es la información. Si ven que me aparece la fotografía que aparece aquí a la izquierda. Esta es la fotografía. Esto, cuando yo hago los arreglos, por ejemplo, que es cambiar la foto, le voy a dar Salvar y luego automáticamente le doy Update. Para que, para que en el Update ya eso haya quedado salvado y si voy a editar otra cosa dentro de la página y se me volvió amarilla, ya cancelo, lo que hago es Refresh aquí para que esos cambios no me guarden y pueda seguir manteniendo lo que tengo que mantener y no modifiquen la estructura de la página. Entonces, por ejemplo, aquí voy a modificar esta foto porque no me gusta. Yo lo que voy a saber es cómo está esta foto. Esta foto está en un círculo que tiene un fondo blanco que lo tienen que hacer así en Photoshop o en Canva o en el programa que tengan. Aquí donde está el palito de editar me da la información de la fotografía. La fotografía está en un tamaño de 300 x 300. Yo les voy a mandar los tamaños de las fotografías de círculo. Pero si yo quiero reemplazarla, pues le voy a dar clic aquí y le voy a dar acá en el palito de editar y le voy a dar editar original. Perdónenme, no es editar original. Lo que voy a hacer aquí es que voy a añadir, voy a borrar, voy a añadir aquí en Miriam otra fotografía. Si quiero subirla, le voy a dar aquí en Upload. Luego selecciono la fotografía, busco la fotografía que quiero subir. Voy a poner una fotografía ahorita de ejemplo que tengo guardada acá. Aquí hay unas fotografías de círculos que tengo. Por ejemplo, tengo esta aquí. Voy a darle a abrir. Voy a insertarla aquí donde dice el botón insertar. Ya vi que me modificó. Luego lo que hago es miro el tamaño de esta. Me dice Full Size 300, pero la dejo en Medium, que es 300 x 300. Le digo Update. Me queda del tamaño correcto, el mismo tamaño que tenía antes. Le voy a dar a salvar elemento. Y automáticamente, antes de seguir haciendo algún otro cambio, voy aquí donde dice Update. Cuando él me carga el Update, ahora voy a la página aquí de Amigas. Le pongo Cargar de nuevo. Perdón, voy a Preview Changes. A veces esta no carga rápido, se tarda un ratito en cargar, pero no significa que no haya hecho el cambio. Y ahora veo que me aparece esta imagen que puse acá. Igual, si quiero modificar algo de la información que aparece de al lado, voy con mucho cuidado al palito y cambio la información que necesito. No se borra por completo. Yo solo cambio información aquí. Hombre, se reúnen en Grupos Café. Todas las mujeres se reúnen en Grupos Café. Y este de aquí lo cambio. Pongo las letras que van para no modificar los tamaños. Luego le doy Salvar Elemento y le doy Update. De esa manera es que yo puedo ir modificando los diferentes elementos que hay dentro de la página web. Una aclaración que quiero hacerles. Todo lo que aparece en esta barra gris, por ejemplo, que dice Próximos Eventos de Amigas, no se modifica dentro de esta página de aquí. Eso se actualiza solo cuando se suben todos los eventos que están categorizados como amigas.